Pero a los gobiernos no les gusta mucho comprar tierra, les gusta más hacer shows de hacer programas de vivienda barata, regalar vivienda o hacer un metro que entusiasme a la gente. Pero con lo que vale una línea de metro, se compra toda la tierra que se necesita para organizar el crecimiento de las ciudades en Perú. Ojalá los ciudadanos que quieran el metro tengan muy presente y muy claro quiénes son los que no quieren que se haga ese metro. Pero, unfortunately, tenemos que elegir. Y estoy muy miedo de elegir el Subway 9, aunque, en mi opinión, es un inversión totalmente irracional porque, como mencioné, el BRT es básicamente lo mismo que el Subway. Pero, incluso si lo hiciera un poco menos, estamos hablando de 27 kilómetros en lugar de 440. Con tanta cantidad de dinero, podríamos hacer tan increíble trabajo. Podríamos hacer pasos de pasos de viajes para evitar las luces de los traficos y hacer todo tipo de cosas increíble. No necesitamos gente, no necesitamos gente, no necesitamos gente. Y menos de lo que sea como Mérida. Básicamente, vamos rápido. Es mucho mejor sistema de buses en carrera exclusiva en superficie. Disfrutando de la luz natural, en fin, como en Ciudad de México están haciendo. Como yo les decía, todas las vías grandes deberían tener carreras exclusivas para buses. Enrique Peñalosa, en 1998, tomó una decisión política, pasando por encima de la lógica técnica, y fue gastarse el dinero de una línea de metro en una línea de buses. Y echaron un cuentazo aquí, unos interesados en el negocio, en decir que eso era lo mismo, pero más barato. Y hoy, 18 años, 19 años, después del comienzo de operaciones de Transmilenio, nos damos cuenta de que lo que pasó en 1998 fue un error. El ladrón es el que roba. Entonces, el que roba es un ladrón. El que roba es un ladrón. Entonces, recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!